Se da la partida de la segunda del programa inicial del PIC 6. Va saliendo Master Curita en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Soy Blanque Azul, tercero Azabache, cuarta Silhouette. A continuación Hayanka, Calamel. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Master Curita en la punta. Pasan por primera vez frente a la meta Master Curita un cuerpo. Segundo va quedando Azabache, a cabeza Soy Blanque Azul, cuarta Silhouette. Luego Hayanka, Caramel, Michelangelo. Los primeros 400 metros en 25 segundos, 8 centésimas. En la punta Master Curita lleva cuerpo y medio de ventaja. Segunda Soy Blanque Azul. A cuerpo y medio quedó Silhouette en la baranda. A tres cuerpos Azabache, a medio cuerpo Hayanka. Luego lo viene haciendo Michelangelo. Así van llegando a la altura de los últimos 1.000 metros. En la punta Master Curita, los primeros 800 en 52 segundos, 91 centésimas. Ahí ha parado el jinete Nilton Guevara a Azabache, número 7, que quedó en el último lugar alejado. Van llegando a la altura de los 800. Master Curita en punta, dos cuerpos. Segunda quedó Soy Blanque Azul. Tercera por fuera Silhouette. Cuarto ha quedado en la baranda Michelangelo. A continuación Hayanka y Caramel. Llegan a los 600 finales con Master Curita en la punta. Un cuerpo, segunda Soy Blanque Azul. Tercero Michelangelo con Silhouette. Luego Hayanka. Se van acercando ya a la recta final de la segunda del programa inicial del Pick 6. Apareció Master Curita en punta, un cuerpo. Segunda Soy Blanque Azul. Tercera abierta Silhouette. Luego Hayanka, Michelangelo. En los últimos 250 es Master Curita el que marcha en punta. Master Curita, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Soy Blanque Azul con Silhouette. En los últimos 80 de la inicial del Pick 6. Master Curita adelante. Tres cuerpos. El placer discutido Soy Blanque Azul con Silhouette. Luego Michelangelo, Hayanka. Todavía no llega a la meta Caramel. Gana la segunda del programa. El número 6, Master Curita. Con la monta del jinete, José Reyes.